Me pareció sumamente interesante porque no tiene que ver con clases sociales, sino tiene que ver cómo nos impactó la economía casi al 100% de los argentinos. Por eso vamos a hablar con Gabriel Diorio, director general de esta consultora que me encantaría entender cómo y de qué manera llegaron estos números, porque el 100% de los argentinos tiene impactado su economía en la Argentina. Hola Gabriel, ¿cómo está Sara y Tomaso? Te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto y gracias por contactarme. No, por favor. Bueno, vi tu nota y yo dije, bueno, me siento más tranquila porque soy de los que obviamente tuvo que reacomodar, pero parece ser que todos tuvimos que reacomodar la economía. Totalmente, mira, igual primero me gustaría hacer una pequeña introducción y aclaración. No somos una consultora, entre comillas. Nosotros nos identificamos como una agencia retail media. Nuestro foco y nuestra expertise está en contactar a los compradores con las marcas, en el punto de venta. A raíz de eso es que nosotros sí contactamos a una consultora súper conocida y del mundial, que es Ipsos, que es quien llevó a cabo este estudio, bueno, con estos datos que estamos compartiendo y presentando, y justamente para conocer un poco cómo es la actualidad y el comportamiento de compra el consumidor argentino, ¿no? Con esta consultora que nos toca vivir. Claramente en esto, bueno, sí, algunos resultados es que el 100% de los argentinos modificó sus hábitos de compra con respecto a la inflación. Esto, un dato para remarcar, es que la muestra y el trabajo de campo de este estudio se hizo a principios de julio. O sea, ya tiene varios meses. Asumiendo un poco que el contexto de estos últimos meses ha ido algo mejorando. Lo que también termina mostrando como un optimismo de parte del mismo consumidor que tuvo que modificar sus hábitos de compra, eligiendo segundas marcas, estando muy atento a los descuentos y promociones, ya sea de los mismos supermercados o de los bancos, y dejando también de lado las compras por placer. Y estos tres puntos son los mismos que el mismo consumidor o comprador argentino es lo primero que modificaría ante una situación de mejora. O sea, volvería a hacer compras por placer, no estaría tan atento a los descuentos y promociones bancarias, y volvería a elegir, obviamente, las primeras marcas. En ese sentido, hay un 59% de los secuestrados que dice ver con optimismo una mejoría en un contexto cercano. Bueno, si esto lo comparamos contra la misma situación un año atrás, solamente un 10% de las personas opinaba que vería una mejoría en un futuro próximo. En cambio, ahora, bueno... Ahora, Gabriel, por un lado, es un marco en donde uno dice, bueno, bueno, es como esto que tiene que ver con la emocionalidad. Bueno, ahora tengo que reacomodar un poco, cambiar mucho mi día a día, porque el 100% de los argentinos cambió mucho su día a día, y ni que hablar del tema de compra de supermercados, porque estamos hablando de comida, ¿no? No estamos hablando de ir a morfar, de ir a comer a un restaurante, estamos hablando de comer. La pregunta, te estaba escuchando e intentaba ir a la información que tenía del observatorio de ustedes, que aparte es IPSO, Marca Registrada. A mí me interesa el tema de las segundas marcas, y en este sentido, los grandes supermercados me decían, yo hoy cuando miraba tu información, hablé con una gran marca de supermercado y me decía, a ver, las marcas nuestras, con nuestros servicios de descuentos y demás, con bancos, ha crecido, pero no porque ha crecido, o sea, ha optado el que compraba la marca Premium por nuestra marca. No sé si fui clara al preguntarte, porque no quise citar ninguna marca. ¿Fui clara con lo que te dije? ¿Usted la llama de segunda marca? Sí, están las dos opciones. O sea, las marcas propias de los supermercados, generalmente se les denomina marca blanca. Ah, bien. Y estas segundas marcas, sí, son empresas que también tienen fabricación de producto, pero bueno, no son las grandes empresas de renombre. Entonces, es ahí donde aparece esa opción para el consumidor, bueno, de optar por esa segunda marca, o la marca blanca, que también es la marca propia de la cadena. Exacto, exacto. ¿Ahí tenés números, reitero? No, mirá, o sea, lo que ahí podemos aportar es que hay cerca de un 30% de los encuestados que sí, en su momento, optar por esta segunda marca en el momento de decisión de compra. En ese sentido, vuelvo a remarcar que este estudio, nosotros, el trabajo de Campos hizo en julio. No, o sea, pasaron cuatro meses, por más que en la Argentina en los últimos cuatro meses, la inflación, el buen índice de inflación mes a mes, ha ido bajando, el consumo también de a poco se ha ido recuperando. Entonces, ahí es donde el consumidor vuelve a remarcar este optimismo que refleja en un futuro cercano. Y también es importante, que en esto también se vea un poco reflejado este cambio de hábito, es que este último año empezó a crecer el shopper o el comprador del canal mixto, como nosotros lo llamamos. Que es tanto el comprador que va a la tienda física, bueno, es un mercado, la tienda física, pero que también empezó a hacer compras en el canal digital, en la página del commerce del supermercado. Eso, también hay un tema de edad ahí, ¿no?, que también me lo marcaban. Sí, tal cual. Un tema, me lo marcaba hoy este super, me dijo, mirá que hay un tema, nosotros sacamos una app, y esa app me ha marcado un crecimiento en la compra, y bueno, hay un rango etario. ¿Eso lo tienen medido también? Totalmente, bueno, sí, ahí hay una media de 30 a 45 años, principalmente residente en Capital Federal, zona norte de Gran Buenos Aires, que es la que justamente marcó ese crecimiento en el canal digital. Todo esto va un poco también que el consumidor en busca de esas promociones, ofertas, aumentó la frecuencia de compra o de visita semanal a la tienda, ¿no? O sea, hoy hay un promedio de más de dos veces por semana que hace el comprador ir al supermercado justamente, bueno, para maximizar y optimizar sus compras. Claro. Estamos hablando con Gabriel Diorio, director general de Instormedia, y lo otro que te quería preguntar y que me parecía interesante, es el tema que es la bipolaridad que vemos en redes, en discusiones, en asado, bueno, asado, en encuentros, en café, en reuniones, con amigos, es el tema de la dirección de la economía, ¿no? Hacia dónde va el país, que también a lo mejor se toca o bordea lo que vos decía de la esperanza del 2025. Pero acá hay un número que, la verdad, sinceramente, me sorprendió. El 59% sostiene que el país avanza en la dirección correcta. Y en esta pregunta subrayo lo siguiente, y me gustaría que nos puedas contar. La cantidad, digamos, la encuesta o el estudio que hizo Ipsod, ¿qué abarca? ¿Qué provincias abarca? Y la cantidad de personas también y el rango etario. Sí, tal cual. Esto, el estudio tiene una metodología con una muestra de 350 casos, todos residentes de AMBA, o sea, Escaba y Gran Buenos Aires, nivel socioeconómico amplio, principalmente concentrado en C2 y C3, como se determina, bueno, en clase media, ¿no?, concentrado en un 70% de esta muestra, en la clase media, también con un rango de edad también amplio, de 18 a 65 años, con un promedio de 44 años, ahí también concentrado en la mayor parte de la muestra. Y sí, como dato importante de los encuestados, es que el 100% de los que participaron en este trabajo de campo son responsables de las compras de hogar. No, era como el punto fundamental para participar de esta encuesta y siempre el trabajo está hecho conciliando el canal moderno, como se llama, al supermercado, a las grandes cadenas de supermercados, ¿no? O sea, lo que analizamos en definitiva son las compras en grandes cadenas de supermercados. Bueno, me pareció sumamente interesante, ¿no?, hablar de tendencias, de consumo, quizás a lo mejor hay que hurgar un poco más para corrernos un poco a lo mejor de la agenda de no todo esto tan terrorífico, quizás hay una cierta esperanza, aunque el rango es 44 años, ¿no?, que estamos hablando de una edad productiva y también, ¿por qué no?, decisiva, porque pueden optar, porque usan una app, quizás a lo mejor también es una determinada característica, pero me parecía sumamente interesante esto, ¿no?, lo que marcan, 2025, como una cierta esperanza y el camino correcto, bueno, para algunos argentinos el camino correcto está por donde estamos yendo. Gabriel, cerrar la nota, ¿cómo te parezca? Y me parece sumamente interesante agradecerte tu tiempo porque, bueno, fue a último momento y nos dijiste que sí. No, gracias a vos, nuevamente, bueno, encantado de poder compartir también esta información. La verdad que es un estudio que vamos a repetir el año que viene. Bien. Porque también es justamente como para después hacer estas comparaciones, bueno, de cómo ha ido evolucionando este comportamiento del shopper argentino. Exacto. Gabriel Diorio, director general de Instormedia en este estudio de Ipsos, que nos marca que, bueno, si bien un 100% de los argentinos tuvimos que reacomodarnos, hay un nuevo formato de país, hay un nuevo estilo, la economía nos organizó de otra manera, pero sin embargo hay una marcada esperanza para el 2025. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Gracias. Un gran placer.